¡Castígalo abajo, chiquito! ¡Métele el gancho! ¡Después de dos, métele el gancho! ¡Ahí! ¡Después de dos, métele el gancho! ¡No la pienses, suéltalo! ¡Suéltala, suéltala! ¡Ya estuvo, chiquito! ¡No la tapones, chiquito! ¡Haz caso, chiquito! ¡Haz caso! ¡Bágan las manos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chiquito! Vuelte bien, vuelte bien Levátalo con el hombre, chico Relájate Eso, eso Pégale, pégale, pégale ¡Pégale! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yo me quiera! ¡Las! ¡Las! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Métele el bloque en el gancho! ¡Vamos! 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 ¡2! ¡3! ¡5! ¡6! ¡7! ¡8! ¡Bunch! ¡Sup! ¡8! ¡9! ¡6! ¡8! ¡0! ¡1! ¡1! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!